Sería lo más preocupante que estos números se vayan elevando. Pero bueno, ya que estamos hablando de esto, un poquito le damos la bienvenida a Mónica Baglietto. Ella es coordinadora, en este caso, de Mumará Corrientes. Gentilmente nos atiende. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Fabián y Mariana te saludan desde Litoral Radio. Gracias por estos minutos. Buenos días, ¿cómo les va? Acá estamos en medio de una movilización muy masiva, la verdad. Mónica, aprovecho y te consulto ya, y después nos metemos un poquito en esto de los datos que estábamos hablando, pero ¿por dónde se están movilizando? ¿Cómo va a ser ese itinerario previsto para la jornada de hoy? Bueno, hoy arrancamos muy temprano. Las mujeres, después de dejar a sus niñas en los colegios, movilizándonos, concentrando en Plaza Cabral. Pasamos ya por el Ministerio de Salud, que la verdad que es un ministerio que está muy precarizado, con muchas mujeres que están cobrando solamente una beca para salir a trabajar en los hospitales de no más de 100.000 pesos. También pasamos por el municipio de la Ciudad de Corrientes, que tiene un montón de mujeres precarizadas, con un básico no mayor a 50.000 pesos. Y así podemos seguir nombrando al Ministerio de Educación, al Superior Tribunal de Justicia, que tiene un montón de dudas pendientes, un montón de causas, sin llevarlas a juicio o sin dejar sentencias firmes. Y aquí estamos culminando en la zona de Casa de Gobierno, trayendo todos nuestros reclamos, que fueron un poco un conjunto de cosas que en todos los lugares hemos reclamado lo mismo. La falta de asistencia, la falta de compromiso y la falta de perspectiva de género. Imagino, Mónica, que también la preocupación pasa por algunas decisiones que haya podido tomar el Gobierno Nacional, por ahí cerrando, bueno, por ejemplo, lo que es el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y que esto pueda tener un impacto directo también en aquellas políticas de género que puedan desarrollarse en consonancia con la provincia y el Gobierno Nacional y el municipio. Digo, ¿qué es lo que más le preocupa de toda esta situación? Hoy lo que nos preocupa son las distintas leyes y los distintos decretos que ha anulado este Gobierno Nacional, que aspecha principalmente a las mujeres, las niñas, los niños y también las disidencias. Hoy, con el cierre de este ministerio, la verdad que nos encontramos muy desoladas, muy destrabeidas de derechos y con más razón nos hemos organizado y salido a luchar. Este cierre ha dejado también a muchas mujeres a nivel de suma pobreza y engloban también, engrosan este desempleo formal que tenemos en la sociedad. Porque los cierres han generado despidos y esos despidos son familias, mujeres que han quedado sin asustar de sus hogares. Mónica, recién veíamos un poquito los números a nivel nacional con 92 intentos de femicidio ya en lo que va de muy poquito del año, particularmente, y después, si querés, seguimos charlando de estos números. ¿Cuál es la situación en Corrientes en particular? La verdad, aquí en la provincia de Corrientes los intentos de femicidio son incontables porque muchas mujeres no denuncian. Entonces, hoy tenemos alrededor de 20 denuncias formales de intentos de femicidio. Denuncias y exposiciones, porque también sabemos que hoy todavía tienen esa mecánica aquí en la provincia de tomarte una exposición y no una denuncia formal. Así que esa es la situación en la que nos encontramos. Es una situación complicada, pero ahí la recomendación es exigir que eso no sea una exposición, sino que sea una denuncia. Por supuesto, eso es lo que tenemos que exigir. Y que la sociedad general a veces ignora esas cosas porque, como decíamos acá, no todos tenemos que saber todo, ¿no es cierto? Entonces, creo que estas oficinas y la justicia está para resguardar a todas estas mujeres y no lo hacen, porque las dejan a la deriva, porque hoy no tienen una asistencia correspondiente como tiene que ser. Hoy ellos deben bregar por la integridad y no lo hacen. Mónica, nosotros mencionábamos hace un rato estas pequeñas o grandes batallas que han venido dándose y que se han venido ganando en estos últimos años, que tiene que ver, por ejemplo, en este tema de la formación para aquellos que se desempeñan en el ámbito público de la capacitación para evitar justamente estos maltragos o la revictimización o un montón de cuestiones que pasa a alguna persona que elige denunciar la situación que está atravesando. Claramente, por lo que vos señalás, esto o no se cumple de la mejor manera o directamente no se lleva a cabo. Exactamente. Hoy tenemos una ley que no se está cumpliendo como tiene que ser y que también corremos el riesgo de que deje de tener ese peso jurídico que tiene hoy de ser ley. Puede ser derogada en cualquier momento. Entonces, estamos en peligro. Hoy, sobre que ya las mujeres veníamos siendo bastardeadas en cuestiones salariales, judiciales, hoy estamos con mayor peligro. Entonces, eso es lo que venimos a visibilizar todas las mujeres que nos encontramos parando el día de hoy aquí. Venimos a mostrar que las mujeres seguimos organizadas y que vamos a seguir peleando por nuestros derechos. No vamos a dejar que nadie abastase sobre nosotros. Mónica, hoy mencionaste un número de la situación, más o menos, si bien no se conocen todas las denuncias porque no todas las personas denuncian y no siempre se realiza ese procedimiento sino que lo dejan en exposición, lamentablemente. Mencionaste un número. A través de los años, más o menos, ¿cómo podés ver eso? Si podés hacer un análisis si creció o no creció acá puntualmente en Corrientes. Si se agravó la situación. Perdón, apenas estoy escuchándolo porque se corta la señora acá en la plaza 25 de mayo. ¿Me podés repetir un poquito la pregunta? Sí, sí, este número que mencionaste de la cantidad de denuncias en Corrientes, ves que creció si se agravó si se agravó la situación. La situación se está agravando y agravando en grande magnitud porque hoy estas mujeres están quedando sin derechos. Hoy no saben si denunciar o no porque no saben si los procesos judiciales van a continuar o no. No cuentan más con un asesoramiento jurídico que hacía un trabajo en territorio. Entonces estamos un poco desprotegidas y no sabemos cómo va a continuar la situación judicial de todos estos casos. Sabemos y siempre las organizaciones hacen un trabajo muy grande que es impulsarlas a que realicen las denuncias correspondientes. Pero muchos ya no confían en la justicia. Hoy tenemos violadores sueltos caminando con nosotros y eso claro tiene que suceder. Me parece que las mujeres y las mujeres venimos a hacer un gran trabajo a lo largo y ancho del país para que eso ya no suceda y sigue sucediendo. Mónica, finalmente en este caso y bueno, agradeciéndote el tiempo sobre todo que te tomás desde ahí, ¿cómo continúa en la jornada de hoy? Digo, aparte de lo que están haciendo esta mañana, ¿va a haber alguna movilización por la tarde? ¿Alguna actividad que estén desarrollando? Estamos previstas a hacer una actividad cultural en el patio marinho, en el espacio marinho, así que invitamos a toda la sociedad en conjunto. Y me alegra que la sociedad se comience a involucrar porque el que una pedazón pare y te diga muy bien lo que estás diciendo, escuchando esta nota telefónica, me parece, me da orgullo que se empaticen con la necesidad y el dolor de la otra mujer. Así que la verdad que me siento orgulloso saber que muchas mujeres están cambiando esa realidad. muchas gracias. Mónica, gracias, muy amable por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Hasta luego, hasta luego. Mónica Baglieto, coordinadora de Mumala Corrientes, en este caso ya en la Plaza 25 de Mayo, con lo que es este tramo final de esta movilización. de la visión